Así fue detenido Marcelo Coraza, el gran primo de Hermano, en una causa por corrupción de menores. La semana final de Gran Hermano no podía empezar peor. No por la eliminación de Romina. Por la polémica en torno a la separación de los cachorros Mora y Caramelo o porque haya sucedido algo malo adentro de la casa con los tres finalistas. Marcos, Julieta y Nacho, sino porque Marcelo Coraza, el gran primo de esta edición, fue detenido por la policía en el marco de una causa que investiga la supuesta comisión del delito de corrupción de menores. Coraza, según se cuenta, es un personaje clave en esta edición del realitio que pone al aire Telefe. Ya que ejercería el rol de gran primo, aquel consejero o coach de los jugadores que les habla y les sugiere cosas cuando atraviesan malos momentos o instancias de duda. A veces, hasta los hizo cambiar de parecer cuando iban a nominar a alguien o cuando iban a salvar a determinado jugador. Incluso, se dice que el propio Carosa se ufanaba de haber logrado, con sus intervenciones, que este fuera el primer gran hermano de la historia no haber sufrido la pérdida voluntaria de un participante. Max y Alfa amagaron un par de veces con irse por decisión propia, pero apareció una voz que les fue hablando y finalmente los convenció de torcer su decisión. Esa voz, se informa, era la de Carosa. La detención de Coraza fue informada en un primer momento por la periodista Laura Uffal. En esas primeras horas de la tarde de hoy se hablaba de una aprehensión y de que el primer campeón de GH Argentina estaba demorado por un procedimiento del que aún no se tenían detalles. Ahora se sabe que fue detenido junto a otras dos personas en el marco de una causa que investiga una red de corrupción de menores. El operativo que culminó con la detención de Coraza e incluyó el allanamiento de su domicilio personal fue llevado a cabo por la división trata de la policía de la ciudad, que procedió a esposarlo y a trasladarlo a una dependencia de alojamiento transitorio, donde quedó confinado en uno de los calabozos. El ex campeón de GH deberá esperar nuevas diligencias judiciales para conocer su futuro destino. Pero en los pasillos de Telefe se rumoreaba que su situación es de extrema complejidad. El ambiente de gran hermano quedó absolutamente enrarecido e inmerso en un clima de nerviosismo e incertumbre totales. Al punto de que rápidamente surgió la versión de que la gala de esta noche corría riesgo de no llevarse a cabo, algo que luego fue desmentido. Cuando Santiago del Moro salude al país allá por la 10 de la noche, y mientras Coraza esté cerca de llegar a sus primeras 12 horas en calidad de detenido. Está previsto que Holder, Martina y Mora, los tres primeros eliminados de la competencia, ingresen para ayudar a los tres finalistas, Marcos, Julieta y Nachito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!